muy buenos amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en info uo para todos ustedes traemos noticias de última hora de último minuto terremoto de magnitud fuerte 6.5 acaba de sacudir todo el norte de la ciudad de zapala en neuquén argentina el 17 de julio del 2023 a las 005 minutos hace un aproximado de 30 minutos de hecho este vídeo el terremoto de magnitud 6.5 se ubicó a unos 167 kilómetros de profundidad y aquí nosotros sabemos que tenemos mucho público desde argentina por eso los invitamos a que compartan cómo se ha logrado percibir este sismo que ha tenido magnitud muy importante como lo habíamos aclarado en vídeos anteriores con el terremoto de magnitud 7.3 en alaska esto iba a desencadenar nuevos puntos sísmicos dentro del cinturón de fuego del pacífico ahora podemos ver que ya todo está prácticamente cumplido y lo preocupante de este terremoto es que ocurrió en la zona de argentina miren aquí el gran impacto que ha tenido el sismo afortunadamente no genera alerta de tsunami pero ha logrado percibirse en la ciudad de santiago de chile y el impacto más directo lo ha tenido con la población chilena más que con la argentina más allá de todo eso invitamos a los dos países a nuestros suscriptores de los dos países que compartan cómo ha logrado percibirse este terremoto que estaremos leyendo cada uno de sus comentarios aquí nos dice la gente se movió el televisor y la cama a unos 400 kilómetros de distancia se logró percibir aquí otra persona desde 500 kilómetros nos dice que estaba acostado y aún no terminaba de detenerse máximo un minuto de duración a 500 kilómetros de seguro se encontraba en una zona muy alta lo que podemos ver que el sismo no ha dejado mucha repercusión trepidatoria es decir ondas verticales porque ha tenido una gran profundidad lo que prácticamente impide que la gente logre percibirlo vamos a ver aquí vamos a actualizar nuevamente para que ustedes vean cómo está impactando ya más de 400 informes todos pertenecientes a la región chilena todos los informes vienen desde chile mucha gente comentando desde chile lo que podemos observar aquí en el gráfico es que en el día de hoy tuvimos varios sismos importantes y miren qué extraño que es esto esta cuestión miren tenemos alaska tenemos méxico y tenemos el sur que lo habíamos advertido podía darse o en eeuu o bien en la zona de chile argentina efectivamente el cinturón de fuego del pacífico ha temblado y no hay más otro sismo que el de papúa que es el único sismo que se ubicó del otro lado del cinturón de fuego del pacífico miren aquí podemos observar también que los sismos hasta de cuatro han disminuido en otras partes del mundo porque parece que el problema es el cinturón de fuego del pacífico quien está liberando absolutamente todo lo que está pasando ya más de 400 informes de la gente llevan en tan sólo unos minutos de movimiento telúrico mucha atención queridos amigos para esto vamos a revisar aquí el servicio geológico de los estados unidos que nos da ya otro enfoque diferente magnitud 6.6 una intensidad de agitación de nivel 5 y miren aquí tendría lógicamente el impacto pero ha sido más impactante en la zona de neuquén y eso a mí me preocupa porque la gente de neuquén no se está haciendo presente dentro de la aplicación para informar teniendo en cuenta que la zona de zapala que cuenta con 31 mil habitantes se encuentra 80 kilómetros tan solamente y la ciudad de neuquén a 200 kilómetros debería sentirse con mucha más intensidad por eso aquí vemos también 6.6 según la usgs tenemos 6.4 según la geosciencia francesa 6.5 según el instituto de geofísica y vulcanología de australia y también tenemos el instituto nacional de geofísica y vulcanología de italia que nos dice 6.5 la geosciencia australiana lo cataloga de 6.7 recordemos que estos informes son preliminares y pueden sufrir ajustes a medida de que pase el tiempo mucha energía liberada en el día de hoy como se puede observar aquí en el gráfico de los 30 días miren bueno aquí ya no lo cuenta por el horario pero supone más de 100 gigawatts este solo terremoto sumado también a los 2 terawatts así que estaríamos hablando de una energía sumamente grande liberada de golpe esto ya no es normal se encuentra muy preocupante toda la zona por favor gente si ustedes se encuentran en zonas sísmicas que pertenezcan al cinturón de fuego del pacífico presten atención porque ahora nos quedan dos puntos importantes el primero es california en los estados unidos y el estado de oregon en la costa oeste y el segundo es perú ecuador y colombia que pueden estar próximos a temblar con unas magnitudes importantísimas con lo que respecta en los próximos días se había hablado de que después del 15 de julio toda la situación sísmica iba a cambiar estamos teniendo eventos que aparentemente son súper influyentes con respecto a los sismos como por ejemplo las tormentas solares también tenemos otro de los eventos que fue uno de los más sonados que era la proyección de la geometría planetaria un sistema nuevo que se está agregando a la proyección de los terremotos lo cual nos indica también de que ya las herramientas son bastante amplias para poder proyectar la energía sísmica del mundo y a dónde se está dando pero aquí lo más preocupante es que afortunadamente estos sismos de hoy no han sucedido en zonas que son sumamente pobladas o han tenido profundidades muy grandes lo que reduce seriamente su impacto dentro de las comunidades cercanas a los centros como por ejemplo el de 7.2 en alaska muy lejos de la población el de 5.2 en méxico mucha profundidad y ahora este sismo de 6.7 en argentina también una profundidad sumamente grande lo cual nos indica muy claramente que debemos prestar atención porque si estos sismos comienzan a reducir su profundidad estaremos frente a un grave problema enfrentándonos en zonas donde puede generar grandes tsunamis o bien destrucción total como ha sucedido en turquía a comienzo de este año así que amigos sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo